Y para terminar, una mujer en los Estados Unidos demuestra que el embarazo no es un impedimento para la actividad física. Jennifer Warren tiene ocho meses de embarazo, lo cual no es excusa para continuar con sus clases de baile tres veces a la semana, ni tampoco para hacer otro tipo de actividades en el gimnasio. Los especialistas coinciden en que la actividad física durante esta etapa trae múltiples beneficios para madre e hijo, como menos probabilidad de desarrollar enfermedades como la diabetes. Además, diversas ventajas para el momento del parto, como el fortalecimiento de los músculos del abdomen y del piso pélvico. Eso sí, ejercicio siempre y cuando no haya alguna contraindicación, por eso mejor que sea asesorado. Termina las noticias de salud. Feliz día.